Superamos todas las expectativas, más de 500 competidores en Bellavista y algo también inédito, fueron 27 equipos de cinturones negros que no es común que suceda eso y menos en una época como esta en verano donde todavía tenemos pocos alumnos, pero tuvimos gente inesperada vino gente de las eras, de la ciudad de las eras, de Santa Cruz gente de Misiones que no estaba prevista que viniera también mucha gente del Chaco, mucha gente de la zona de Santa Fe, San Lorenzo, Rosario y todas las zonas aledañas, bastantes ciudades del conurbano de Buenos Aires y bueno, y corriente por supuesto Paraguay, un grupo de Uruguay, Brasil así que fue un torneo para la época, todo un suceso Reincidiendo con el escenario, Bellavista nuevamente Lo que pasa es que la ciudad es muy linda, es muy atractiva, es chica pero tiene una linda plaza, un lindo centro, muy buenos hoteles tiene muy buena costanera, muy buenos precios en alojamientos, en comida y bueno, y la gente ya hizo de esto un clásico así que yo creo que el próximo torneo va a ser muy competitivo, muy convocante Próximos compromisos Bueno, tenemos exámenes ahora en abril, muchísimos exámenes y cursos tenemos que recorrer toda la provincia el mayo tenemos un Open en Paraguay queríamos cumplir con los amigos paraguayos que vinieron teníamos previsto hacer un torneo en Itusengó pero decidimos en Media Vista apoyar un torneo Open que yo voy a hacer en Asunción el 5 de mayo Hold on to that vision in your eyes Hold on to that vision in your eyes Hold on to that vision in your eyes